Aquí tengo el sobre donde dice lo que voy a pagar, ya venimos a recoger la máquina el día de hoy, ya está lista Solamente estoy esperando que me den la confirmación, me va a tocar pagar o no me va a tocar pagar Le cambiaron unos valeros que van en la parte de abajo Miren, los valeros están en la parte de aquí abajo Ahorita ya las pensaron bien, quedaron ya bien bonitas Y aquí tienen más máquinas que ya arreglaron, no soy el único Pero ahorita lo más interesante va a ser si me van a cobrar o no me van a cobrar por la reparación Esperemos que no, al parecer ya está lista Y aquí es donde se prepara todo el papeleo de las máquinas Y aquí ya vamos para afuera y me van a explicar todo el procedimiento que le hicieron a la máquina Y espero no encontrarme con una sorpresa desagradable Pues la verdad me trataron muy bien, son muy amables Me explicaron todo el procedimiento Me dieron recomendaciones para la máquina Me dijeron que la tengo que engrasar todos los días Tengo que chequear los fluidos de la máquina Como el aceite hidráulico, revisar las mangueras Aquí tengo el sobre donde dice lo que voy a pagar o lo que le hicieron a la máquina Esto es todo lo que le hicieron a la máquina, miren No sé si se alcanza a ver ahí Diagnóstico, causas, un montón de cosas Ahora vamos a ver cuánto me va a tocar pagar Miren aquí hay más de todo lo que le hicieron Una lista grande de cosas Pero gracias a Dios, me acaba de decir el mecánico que lo cubrió la garantía No me van a cobrar ningún dólar y eso es muy bueno Entonces si valió la pena comprar una máquina nueva Porque tiene garantía Entonces en mi caso me fue bien Muchas personas en los comentarios me dijeron que me iba a tocar pagar La he trabajado normalmente Y la máquina sufrió un daño Pero ya se reparó No me tocó pagar nada Todavía no reviso cuánto fue el costo Porque no me dijeron Porque dice que como lo va a pagar la garantía Y al principio uno se espanta porque no sabe uno qué va a pasar Si te toca pagar o no te toca pagar Gracias a esta compañía que se hizo responsable Arregló la máquina y todo salió bien Ahí está el puro llavazo así Aquí la vamos a prender ahorita El puro llavazo ahora sí Vamos a esperar que caliente tantito Para llevármela Aquí tienen otras máquinas Espero que estos amigos que dejaron estas máquinas Corran con la misma suerte que yo Y no les cobre nada Porque la verdad que si es costoso reparar una máquina También me puse a pensar Si hubiera comprado una máquina usada Y si se me hubiera descompuesto Nadie me hubiera respondido No hubiera garantía de nada Entonces lo mismo pasa con un carro usado Si tú compras un carro usado No tienes garantía Si el carro te salió bueno Pues ya la hiciste Pero si el carro te salió malo Tienes que repararlo de tu dinero Es lo mismo con las máquinas Si la máquina es nueva Va a tener garantía Pero si la máquina es usada No hay garantía de nada No hay garantía de nada No hay garantía de nada No hay garantía de nada